pues bueno chicas aquí vamos a comenzar a lavar y pues estoy lavando el lavadero porque tenía algo de tierra, basurita y pues aquí me estoy preparando ya para empezar a lavar disfruten el video espero y les guste ahora la nueva rotina de lavado en la nueva casa algo muy diferente y pues sigan disfrutando bienvenidas y bienvenidas o bienvenidos todos los nuevos suscriptores muchas gracias por formar parte de este canal muchísimas gracias Dios me los bendiga siempre y pues comenzamos muchas gracias bueno ya estoy lavando aquí y me queda bien grande la lavadera y es que no quiero que se me mentone la ropa, no tengo mucho pero lo poco que tengo es ya se me siente y ya está ya saben que yo te acuerdo y ya está la primera y ya 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.